Gracias por continuar con nosotros y en Atomayor varias comunidades se encuentran incomunicadas debido a las fuertes lluvias de las últimas horas. Félix Betance en directo nos presenta el reporte de la provincia. Buenos días, Félix. Muchísimas gracias. Tal y como has anunciado, nos encontramos en el puente que une la comunidad de Atomayor con Yerbabuena, el cual está incomunicada debido a la fuerte creciente del río Iguamo. La sociedad puede ver la muestra ahí. Estamos prácticamente incomunicados. Solo está cruzando con un trillo. Se ha arreglado ahí a poco. Incluso en un vehículo, más o menos, debe dar incómodo para que crucen. Se está oyendo la muestra. Obra pública hizo un buen trabajo a los otros días, pero la tierra no lo lleve al agua. No, que hace como unirnos otro día, que vengan otra vez en auxilio de nosotros. Y que, por favor, ya yo ve la muestra que es la necesidad número uno a ese puente que se haga, para no seguir pasando esto. ¿Qué te puedo decir sobre este río que ya ustedes no sepan y las autoridades? Este es un mar que está acabando con el distrito municipal de Yerbabuena. Yo quiero que el presidente Danilo Medina venga en auxilio de Yerbabuena. Sí, que vengan en auxilio de uno, de por dios. Esto no se sabe hasta cuándo va a ser. Vinieron un equipo de la presidencia a hacer ese trabajo. ¿Qué hicieron? ¿No hicieron nada? ¿Por qué el río se lo va a llevar y nada? Esperando que las autoridades acojan el llamado de los municipios de Yerbabuena, para que se les construya la madera y el puente en un tiempo breve. Es todo lo que tengo por el momento. Ahora regreso contigo a los estudios. Bueno, gracias a nuestro compañero Félix. Esperamos que así sea y vayan en auxilio pronto de estas comunidades.